La Comisión de Educación en el Congreso Local aprobó un dictamen para elevar al grado de ilustre al fallecido compositor y músico jalisciense Pablo Moncayo García, quien nació en Guadalajara en 1912 y que además fue pianista y percusionista de la Orquesta de la Ciudad de México. Los músicos más importantes en cuanto a composición y ejecución de diferentes tipos de música en el repertorio nacional. Esta iniciativa es la Comisión de Cultura y Educación particularmente y desde luego con la participación de la comisión que homenajea los beméritos de Jalisco por parte de la Secretaría de Cultura del Estado. ¡Gracias!